En Colombia, 9 de septiembre del año 2016, con alguien que vino para una terapia. Y en la conversación inicial me está dando testimonio de cómo le fue a ella en una terapia anterior de hipnosis clínica. ¿Podría repetir? Sí, y la niña, pues María Isabel, que estoy muy contenta porque ya la actitud la ha cambiado mucho con el papá. Y ya primero no lo aceptaba y le daba esa rabia y esos amargenios y hacía muchas, ¿cómo se dice? Muecas, algo así, cuando lo veía o le tocaba la puerta. Hasta trataba mal. En ella misma le insultaba y ahora ya, hasta le pidió el favor de que nunca en la vida, que le pegaron un botón a una camisa. Y de una, se levantó y se lo pegó y no. Y ya es, hola papi, hola papi, cuando no lo volteaba a ver, cuando daba gracias que estuviera encerrada en la pieza para no saludarlo. Y ahora, sin estar la puerta abierta, le dice hola papi. Pues esa me parece una ventaja muy grande. Y ha estado más calmada en el sentido de que ya no se iguala con uno, sino que más fácil trata como de quedar callada y no responder nada en el momento. Otra cosa, que estoy muy contenta, no sé si era lo mismo o por lo mismo. Pero imagínate que ya hoy ha tenido, ya está en otras entrevistas, dos entrevistas hoy y le llegó un correo también, pero ya ese de prácticas, pero no los puede aceptar. Tiene que, primero el patrocine, entonces la llamaron a dos entrevistas para patrocinarla. ¿Y cuánto hace que la atendimos? No, hace ocho días apenas. O sea, en solo ocho días ya se ha notado el cambio. O en ocho días, sí, yo creo que menos. ¿Cuándo fue que ella vino? La terapia fue... ¿La hubiera pasado? Sí, con ella, sí, pero al fin de la semana casi. ¿Y ya se notó el cambio? Uy, sí, por el papá. Desde que llegó. No le digo que llegó y era... Y pasó por la pieza, estaba acostado y que ella daba gracias. Ella decía, ay, si quiero que está acostado. Y estaba acostado. Y viendo que la puerta estaba entre asustada, le dijo hola, papi. Y no decía hola, papi, nada. Ella sí me dijo, mami, sinceramente, en cuestión con él, pues con el papá, yo sí he notado... Pues yo sí me siento muy bien. ¿Qué es? Bueno. Entonces me quedé, pues como muy contenta, muy insatisfecha, porque era lo que principalmente yo buscaba. Que hubiera esa paz, porque ella llegaba tirando, como se dice, vulgarmente la gorra adelante. Y dice, ¿qué es ese genio? Ay, me fue mal, vea esa igüeta. Y empezaba con esos insultos a una persona cualquiera. Pero era evadiendo la rabia que sentía al ver el papá incertado. Y ya hola, ya, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, entonces, después de esta grabación, desde la ciudad progreso de Colombia, Medellín.